Pues esta es la primera prueba con el set, aquí tenéis a Eterna Noctis, aquí tenéis a Eterna Lucis, he preparado, estaba una mesa, no os podréis quejar, o sea que la mesa está aquí, no está aquí, soy nuevo en esto, que queréis que os diga, hay cositas que se están preparando, hay cosas ya que se están gociendo, así que muy atentos a las redes sociales y muy atentos a todo lo que vamos a anunciar, porque tenemos preparado un podcast muy potente, y con muchas sorpresas, o sea que esto no va de broma, esto no es un juego y vamos a estar trabajando durante todo el año y ya iremos contando, ya iremos viendo, nos queda por mejorar y nos queda por aprender, pero este es el primer paso y es un paso muy importante.